Tengo un amor que es un castigo del Señor que me domina y me asetiza el corazón que me ha dejado solo sin ver el sol Tengo un amor que es como un náufrago en el mar que está muy solo y nadie viene a rescatar que se abraza las olas buscando paz Tengo un amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti amor Tengo un amor que es una celda, una prisión Que me condena y me ha encerrado en su dolor Que me ha dejado solo sin ver el sol Tengo un amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos 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 Me desespero y no tengo valor Mi corazón está en sus manos 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 Para irme de ti Tengo un amor que no es amor el amor Que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti, amor